A pesar de que nuestros más destacados muralistas eran contemporáneos de Zapata, no fue hasta que David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera regresaron de sus becas y estudios en Europa mientras digerían sus propias ideas sobre el comunismo, que se les encargó realizar sendos murales sobre la historia de México. Recién concluida la lucha armada, destacan los murales de Diego Rivera, quien nos ofrece varias versiones de Zapata, que con maestría y apegados a su discurso, integró a los muros en las escaleras de Palacio Nacional en la Ciudad de México y en otros edificios muy reconocidos. El otro elemento que sirve para dar a conocer la imagen de Emiliano Zapata, sobre todo ya en una cuestión ya más cultural, más intelectual, son los murales. Diego Rivera, cuando regresa a México después de que estuvo en Europa estudiando, llega a plasmar en los murales de los edificios más importantes de México todo lo relacionado con el movimiento de la Revolución Mexicana y Zapata ocupa un lugar preponderante en esos murales. Entonces vemos a Zapata, bueno, Diego Rivera es quien le adjudica el lema Tierra y Libertad que aparece en los murales, por ejemplo, de Palacio Nacional o en la SEP. Y hay otros elementos que nos permiten darnos cuenta que Diego Rivera es el que plantea a Emiliano Zapata como un mártir, ¿no? O sea, es el mártir, incluso lo retrata, vestido como si fuera todo un santo con este halo de pureza. Y, bueno, además es el responsable del agrarismo en México. Está en la Escuela de Agrarismo en ese entonces, en Chapingo. Está la imagen de Emiliano Zapata, que es el que da vida a la tierra y permite que el maíz esté floreciendo. Un poco como lo hacen los artistas del Renacimiento. Y yo creo que la posición más revolucionaria fue la de Diego, que hace en el Palacio de Cortés el primer mural con tema histórico. Y dice, estos murales, en un país que teníamos todavía más analfabetas que ahora, los murales deben de ser hechos, los murales en los edificios públicos para educar al pueblo. Y entonces representemos a Zapata como era. Y precisamente aquí retoma la fotografía del Hotel Moctezuma con la banda tricolórico y con sus cananas. Y en esta otra, en Chapingo, pues ya más bien como un hombre en el más allá, hay una magnífica representación de él ya muerto, de la tierra que lo rodea sale en las milpas. Eso es conocer México. Entonces, Diego Rivera es el gran impulsor, el que idea esta frase de tierra y libertad, que no era como afirmaba Emiliano Zapata, pero pues es Diego Rivera el que le da gran ímpetu a la imagen. Y bueno, gracias a eso se conoce incluso a nivel internacional, Elia Kazan, que filma en la década de los 50, Viva Zapata, y a partir de ahí, bueno, el personaje ya no es únicamente la representación para los mexicanos, se convierte en una figura a nivel internacional. Bueno, en ese contexto empiezan a hacerse murales, grandes murales, sobre todo en los ayuntamientos de los municipios, en los palacios municipales, en los lugares donde el gobierno se asentaba como poder político, legal o jurídico. Entonces, bueno, pues en la gráfica surge como el brazo pequeño del muralismo. No solo las expresiones de los artistas plásticos tienen valor y trascendencia, también están las formas del pueblo, las ideas y creencias de mujeres y hombres trabajadores que en su día a día lo recuerdan, lo llevan a su lado, como llevan en su relicario una virgen de Guadalupe. Es precisamente a través de la sensibilidad del pueblo que creyó en él que topamos con la forma simple y llana, con la representación sencilla del que fue como ellos, trabajador de la tierra. A su modo capturan el porte de Emiliano Zapata, sobre todo en la región zapatista. Su mirada, sus señas, su vestimenta. En Morelos vamos a encontrar múltiples representaciones y apropiaciones de todo tipo con un gran valor cultural. Los artistas se van apropiando de ellas, se van apropiando incluso de las ideas que tienen los muralistas, porque no solo Diego Rivera lo hizo, también Orozco y demás, y entonces se van reproduciendo esas imágenes. Surgen nuevos medios y entonces esos nuevos medios la van adaptando, y entonces ya hay grabados, hay videos, hay Emiliano Zapata en todas partes. Con la serigrafía, bueno, empieza a reproducirse la imagen de Emiliano Zapata y es muy común que cualquiera podamos tener acceso a ello. Entonces Emiliano Zapata ya no es el héroe de la revolución, ya es nuestro héroe, y podemos tenerlo en todas partes. Actualmente, o sea, existe un abuso en el uso de esta imagen, está en playeras, en cualquier tipo de souvenirs, llaveros, tazas, lo podemos encontrar en todo tipo. Y es una doble entrada, ¿no? Emiliano Zapata es parte de tu vida, pero también hay un uso, hay mucho, perdón, hay un abuso. Hay muchas ocasiones en las que no sabes más allá de Emiliano Zapata. Estas propuestas gráficas surgen también por que los artistas tuvieran una economía de recursos. Eran materiales más caros, pero que si se hacían de manera colectiva, podrían economizarse. Es decir, los artistas se juntaban, pagaban una renta en común, pagaban los materiales en común, en muchos casos eran litografías, es decir, se hacen con piedras. Y la gráfica, contrariamente a la pintura, permite llegar a muchos más públicos. Entonces, bueno, pues esta carpeta retrata efectivamente, pues muchos de las escenas cotidianas, incluso costumbristas, que tienen que ver con la vida de Zapata, con la intención de que Zapata permanezca como héroe, pero también como hombre. Entonces, bueno, es dibujado, es retratado más bien de muchas maneras, de una manera lúdica, de una manera bélica, de una manera más como un hombre de la tierra. Y esta idea de compilar 20 zapatas, 20 zapatas que van pues desde Posadas hasta Mariana Jampolsky, que era pues más conocida por sus fotografías, pues implica ver una visión de una época, dar un panorama sobre cómo se percibía Zapata desde 20 miradas diferentes. La contraparte, y a su vez lo paradójico con el general Zapata, es que los valores y los ideales por los que dio su vida, pocos los conocen, y menos aún los practican. Nadie reivindica a Zapata. Contadas personas lo estudian, y muchas menos lo imitan en lo bueno que tuvo. Diríamos, ¿y Zapata qué? Bueno, sus principios. Y por eso constantemente he realizado diferentes zapatas, porque siempre estoy buscando un nuevo lenguaje, una nueva propuesta, algo que me saque ese enojo también. Así como Zapata tenía un enojo, yo también tengo un enojo de cómo lo abusamos de esa imagen. ¿Por qué no mejor hacemos algo nosotros también, como en su momento Zapata tuvo las agallas de hacer algo? También podemos hacer algo. Y por eso trato de humanizarlo, para que la gente entienda, oye, tú también como él puedes hacer algo. Tú también como él puedes levantarte y luchar. Entonces, corresponde a los artistas ahora, ojalá representarlo en condiciones, es decir, no poniéndolo a la moda, ahora con un celular o cosas vaciladas. Emiliano Zapata es ese símbolo, ese ícono de podemos ser mejores, podemos tener acceso, hay que luchar, y es quizá por esa razón que la gente se está apropiando o sigue utilizando la imagen en todas partes. Es esta necesidad quizá que nos ha quitado la educación básica, que ya no se menciona tanto la Revolución Zapatista, pero es esta necesidad de la gente de buscar de alguna manera en él el ideal a seguir. Son pocos los personajes de la historia de México que han tenido el privilegio de convertirse en íconos a nivel mundial. Lo cierto es que en el imaginario colectivo, como condición humana trasciende el héroe, y gracias a la imagen, todos podemos tener un poco de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!